Muy buenas chicas y chicos, sean bienvenidos nuevamente al canal de Víctor Cajal para un nuevo video de Beyblade Bros. Y si, como estuvieron leyendo en el título y en las historias que fui subiendo en la parte de comunidad, llegaron nuevamente los Beyblades al bazar de 11, Buenos Aires, Argentina, en Bartolomé Mitre 2373. Un agradecimiento especial a Ifan, mi chino amigo, muchas gracias a Ifan, si estás viendo este video, muchas gracias por todo lo que trajiste, es muy buen material. Primero que nada, información importante, en este momento el bazar de 11 no está vendiendo al público por el tema de la cuarentena, por el tema del COVID-19, porque es un pequeño local y no se puede atender al público. Solamente se está vendiendo a revendedores, mínimo 5.000 unidades. Así que, si sos revendedor argentino y te interesa comprar, podés comprar todos estos productos en el bazar Nuevo Sol, Bartolomé Mitre 237311, Buenos Aires, Argentina. Podés comunicarte, acá están las vías de comunicación, teléfono o WhatsApp, ventas por mayor y envíos al interior. Sin embargo, lo que sí me dijo Ifan es que, obviamente, cuando se termine el tema de la cuarentena, van a poder ir a comprar todos ustedes, chicas y chicos, Beyblades a su local. Repito, por si no quedó claro, esto está ubicado en Argentina, Buenos Aires, Capital Federal 11, 11, Bartolomé Mitre 2373, en la esquina del Colegio San José, a un par de cuadras de la estación de 11. Se llega muy fácil. Y la verdad que la atención es muy buena. Bueno, vamos a analizar un poquito qué cosas llegaron. Llegaron un montón de productos de la marca Flame. Tenemos a Lord Spriggan en caja, es muy bueno. Tactical Longinus, si no me estoy equivocando. Ahí tenemos Prime Apocalypse, Imperial Dragon. No se imaginan lo gigante que es la caja del Imperial Dragon. Ifan trajo estadios de Beyblade y me regaló uno. Un estadio simil Takara Tomy. Está muy bueno y pronto se viene el unboxing y review. Y obviamente, me llevé todo, me traje de todo para el canal. Este es un estadio estilo Takara Tomy, marca Flame. Marca Flame. Y la verdad que está bastante bueno. También llegaron string launchers, lanzadores de cuerda de marca Flame, de color azul y rojo. Como ya los vieron en el canal, son muy buenos. Y también esta réplica del estadio rojo Chaos Core de Beyblade Bros. Que es de muy buen material resistente. Y la verdad que tiene un tamaño muy pocket, ideal para poner en un bolso. La próxima vez que vaya, me llevaré un par de estos estadios. Los lanzadores de cuerda los estuve probando, fuera de cámara. Y realmente son muy buenos. Son los que ya mostré en el canal. Son de la marca Flame. Y la verdad que valen la pena. En este momento, no puedo decir cuánto están los precios. ¿Por qué? Porque lamentablemente, por el tema de la cuarentena y el precio dólar, van subiendo o van bajando de acuerdo el día. Pero sí, obviamente, decir que estas versiones de Beyblade, terceras marcas, tienen precios muy accesibles. Comparados con otras marcas, Hasbro o Takara. Y son de muy buena calidad. Son una muy buena opción alternativa a tener en cuenta. Vamos a seguir viendo un poco más de los productos. El estadio está buenísimo. Y se vienen, obviamente, batallas en este estadio. Vamos a ver un par de imágenes, fotos. Bien. Acaba de llegar. Venom Diabolos Flame. Un Random Booster buenísimo. Lord Spriggan. Tactical Longinus con la imagen de Suo. Imperial Dragon. Me traje un Imperial Dragon. No saben lo gigante que es la caja. Chausie Spriggan. Deep Fenix. Chausie Aquiles. No se imaginan la calidad de lo que es estos Bey. Y de la marca CD. Ace Dragon. Bushing Ashura. Nuevamente tenemos una imagen de Dick Fenix. Y también cajas pequeñas de la marca Flame. Que pronto voy a buscar más. Miren todo lo que llegó. Dream Fafnir. Todo. Todo es increíble. Y de muy buena calidad. Era increíble. Yo no podía creer cuando vi todo lo que trajo Ifam. También trajo a Gaze Fafnir. A Rewike Fenix. Ace Dragon. Slash Valkyrie. Bushing Ashura. Ahí tenemos un montón de cajas de Imperial Dragon. Y la verdad que están muy accesibles. Y los precios van variando. Desde las cajas pequeñas. Estas individuales. De Flame. Tenemos a Nightmare Longinus. Rekin Spriggan. Nuevamente. Wow. Tenemos a este hermosísimo Bey. El Rekin Spriggan. Estaba buenísimo. Acá tenemos imágenes en mayor detalle. Muy buena calidad. Muy buenos combos. Seed Excalibur. El nuevo Seed on Zeus. Legend Spriggan. Un Drain Fafnir de muy buena calidad. Que me lo traje. Y Crash Ragnarok. Yo que tanto lo quería. Lo pedía. Y lo deseaba. Me lo traje para el canal Crash Ragnarok. Tenemos también obviamente. A Winning Valkyrie. A Seth Aquiles. Miren lo que es por ejemplo. Venom Diabolos. La caja. Es la misma caja que yo traje al canal. De excelentísima calidad. Y trae todas las piezas originales. Tenemos este Random Booster. Díganme. Pónganme en la caja de comentarios. Que Random Booster es este. No me lo pude traer. Pero después. Voy a volver a traer más. Tiene una imagen muy simpática. De otro Blader. Tenemos acá al Lord's Friggan. Oh. Por Dios. Tengo el de Wakanda. ¿Cómo será el de Flame? Oh. Madre mía. Y vi un depósito lleno de Beyblades. Así que. Tengamos un poquito de paciencia. Y otro dato muy importante. Es que. Obviamente. A partir de ahora. Seguramente. Si sos de Argentina. Vas a poder encontrar estos productos. En Mercado Libre. Porque muchos revendedores. Van a comprar. Para revender. Obviamente. Así que. También vas a poder conseguirlos. En Mercado Libre. Miren lo que es. Este Tactical Longinus. Que no sé por qué. Tiene la imagen de Suo. Nada que ver. Pero bueno. Por algo decidieron ponerlo. Quizás porque. El personaje tiene color violeta. Y combinado. La caja de Imperial Dragon. Es increíble. Su tamaño. Y no van a creer. Cuando haga el unboxing. Me traje una. Me traje un montón de base. Y pronto voy a grabar. Un video. Mostrando. Todo lo que traje. Todo lo que conseguí. Es impresionante. La caja del. Imperial Dragon. Tremendo. También trajo. A Rebike Finish. De la marca. CD. Gaze Fafnir. Me traje un Gaze Fafnir CD. Ace Dragon. Slash. Valkyrie. Bushi Nashura. Después voy a buscar a Bushi Nashura. Ah. Increíble. Pensar que hace mucho tiempo. Era imposible conseguir. A Chosey Spriggan. Y hoy es. Algo muy común. Y también. Estas hermosas. Cajas dobles. De CD. Que tengo que volver a buscar una. Para sortear. Pronto voy a hacer un sorteo. Porque también aproveché. Y compré algo para sortear. Miren. Esta caja de CD. Tiene a Dead Aides. A ver como lo pronuncio. Orb X. Y el lanzador de espada. Es increíble. Muy buenas cajas. Esta caja tiene a Rebike Finish. A Buster Excalibur. Y Grip Launcher. De color rojo. Muy pero muy buena. Y esta tiene a Chosey Valkyrie. Y a Gaze Fafnir. Es tremendo. Excelente. Así que bueno chicas y chicos. Prepárense. Porque pronto se viene una gran cantidad de unboxings. Reviews y batallas en el canal. Vuelven los Beyblades en el canal de Víctor Cajal. Y obviamente que se viene el renacimiento de Gaze Fafnir. Versión argentina obviamente. ¿Hablará nuestro Gaze Fafnir? Ya lo veremos pronto. Y finalmente quería agregar. Que todos estos productos fueron importados. A través de la aduana argentina AFIT. Para su libre comercialización en todo el territorio argentino. De forma legal. Y esto lo aviso por las dudas. Porque siempre hay gente que me hace doler la cabeza. Todos estos Beyblades son de terceras marcas. Recordando siempre que en el mundo del coleccionismo del juguete. Existen primeras marcas, segundas marcas y terceras marcas. Como opciones alternativas para comprar y o coleccionar. Así que no duden chicas y chicos. Pueden comunicarse a través de las vías de teléfono. Del local Nuevo Sol. Bazar de Bartolomé Mitre 2373 Argentina. Buenos Aires 11 Capital Federal. Para todos aquellos revendedores interesados. Y si no, mucha paciencia. Que en cuanto termine la cuarentena. Seguramente vamos a poder ir a comprar de todo y mucho más. Se vienen pronto muy, pero muy buenos videos. Que ya voy a empezar a grabar hoy mismo. No se olviden de seguirme en mi canal secundario. Auron Bay que también lo voy a activar con mucho material. Y también en mi Instagram oficial. Arroba Víctor Cajal. No duden en mandarme solicitud. Y nos estaremos viendo pronto. Les mando un fuerte abrazo. Y a seguir con la cuarentena que falta muy, pero muy poquito. Ah, y me preguntaron cómo fui hasta acá. Bueno, pedí un permiso obviamente para poder circular. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos pronto. No te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita para recibir todas las notificaciones de los videos.